¡Suscríbete al canal! El Rotary Club Calafate Austral se reunió en asamblea, no fue una asamblea común y corriente como cualquiera de las demás, sino que además contó con la presencia del gobernador rotariano del distrito 4930 que abarca gran parte de la Patagonia, estuvo aquí el licenciado Alberto Dotto, pudimos charlar un ratito con él acerca de lo que hace, la función que cumple el Rotary Club a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, fue una charla placentera y por supuesto la queremos compartir con ustedes. Hotel Unique Luxury Patagonia El Distrito 4930 El Distrito 4930 tiene en la actualidad 47 clubes distribuidos desde Pehuenco hasta Tierra del Fuego. El periodo rotario es desde el 1 de julio al 30 de junio, el año que viene. Tenemos en el distrito aproximadamente 850, 860 socios distribuidos en esos 47 clubes. Y la misión fundamental del gobernador, que es un tiempo efímero, en un año uno quiere hacer un montón de cosas y a lo mejor no le alcanza, pero no importa, lo que no se hace este año se hace el año que viene, porque esto continúa. La idea es que la rueda siga rotando. En el caso mío, puntualmente como gobernador, yo hace tres años que ya estoy nominado para ser gobernador. Tres años atrás era gobernador nominado, después propuesto, después electo y ahora soy gobernador en función. Y durante ese periodo el gobernador se va preparando. Y en el caso de los presidentes de los clubes, también se preparan con mucho tiempo de anticipación. Entonces, lo bueno que tiene esto es que uno se prepara para poder llevar a cabo y tener una muy buena gestión. Esa es, digamos, la pieza fundamental y el mecanismo fundamental que tiene Rotary. Somos todos líderes. Van a tener una asamblea ahora. Sí. ¿Túbalmente qué es lo que se va a tratar, qué se va a tocar o es, digamos, algo más que nada protocolar? No, mirá, normalmente las asambleas, o sea, la visita del gobernador consiste en llegar, en el caso mío, yo hace dos días llegué a Gallegos, estuve en los dos clubes de Río Gallegos. Hoy vine acá al mediodía, me llevaron a pasear, a conocer el glaciar. Estuvimos reunidos con el intendente al mediodía y ahora a las ocho de la noche, ocho y pico, nos reunimos. La asamblea, puntualmente, bajo la visita del gobernador, es que ellos me cuenten sus actividades, qué es lo que están haciendo, yo poder colaborar con ellos y, digamos, comentarles cuál es el mensaje o cuál es el lineamiento que tiene Rotary Internacional, o sea, el presidente de Rotary Internacional, Ron Barton, en este periodo. Que en realidad ya lo saben porque el primero de julio se baja todo el lineamiento, todo lo que es el plan estratégico de Rotary Internacional hacia los clubes. Los tres puntos esenciales o el plan estratégico que tiene Rotary Internacional es el fortalecimiento de los clubes, o sea, procurar que los clubes del distrito o de los distritos sean más fuertes, más audaces, puedan trabajar mucho más, puedan tener muchas más actividades. Segundo es el prestar el servicio humanitario, brindar servicio humanitario a través de los programas que tiene la Fundación Rotary. Y tiene seis áreas de interés en la cual trabaja Rotary Internacional, que es la paz y la prevención del mundo, agua y llenamiento, alfabetización, salud materno-infantil, derecho cívico y social. O sea, esas seis áreas de interés es la cual trabaja Rotary Internacional. Y el tercero y principal, y que también les toca un poco a ustedes, que son los medios, es realzar la imagen pública de Rotary. O sea, a través de los trabajos y los proyectos que llevan a cabo los clubes. Hicimos un baile en Don Diego, el fin de semana, donde se recaudó más de 4.500 pesos. El sábado, la ronda femenina, digamos las socias, van a hacer un té. Y el primero de noviembre tenemos proyectado un torneo de tropa en el agua argentina. ¿Siempre para recaudar fondos? Todo va a recaudar y ayudar, vamos a hacer mucho hincapié, como dijo el gobernador, en lo que es la Fundación Rotary. Vamos a aportar para combatir la polio. Esa es la premisa fundamental y principal que está trabajando Rotary Internacional. Muchas veces lo que no conocemos nosotros es que acá en Argentina se sigue vacunando contra la polio. No está radicado. O sea, si bien el país, nuestro país, no tiene el virus, el poliovirus, hay en tres países del mundo que lo tienen. Y hasta que eso no se combata del todo, nos tenemos que seguir vacunando todos. Y esa vacunita que le dan a los chicos, que es gratuita, en realidad parte de esa colaboración la tiene Rotary Internacional. Y te voy a aclarar una cosita. Fijate hasta qué punto la organización es confiable, ¿sí? Que la Fundación Bill y Melinda Gates, o sea, por cada fondo, por cada peso, por cada dólar que pone Rotary, ellos duplican la apuesta. Agradecer a la comunidad por la colaboración. La verdad que la imagen que tiene hoy Rotary acá en Calafate es muy buena. La gente colabora mucho porque sabe que, bueno, todo lo recaudado va para un bien común, digamos. El año pasado, cuando yo fui presidente, bueno, ayudamos al hogar de ancianos, ayudamos al hospital, a los que están juveniles, a bomberos, voluntarios. Así que, bueno, yo creo que siendo un club joven como este, hemos hecho muchas cosas. Roxana ahora en su presidencia va a seguir con esto. Es un club que ya nos va a gatillar más, como siempre digo. Ahora estamos bien firmes, pasos firmes y positivos todos. Así que, bueno, lo que queda es agradecer a la comunidad y que sigan colaborando. Nosotros vamos a seguir haciendo eventos para recaudar y, bueno, es un agradecimiento y, bueno, vamos a seguir trabajando por la comunidad. No le robamos más tiempo, lo dejamos arrancar con la asamblea. Un placer. El agradecido somos nosotros porque has venido y compartido y hablado un boquitito para que nos conozcas un boquitito más. Nos conozca la comunidad.